El EITES Andinos Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me ames, que tú a mí me ames como yo te amo Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me ames, que tú a mí me ames como yo te amo Quiero escuchar de tus labios aquellas palabras que digan te quiero Quiero tenerte a mi lado, tenerte a mi lado y nunca dejarte Quiero escuchar de tus labios aquellas palabras que digan te quiero Quiero tenerte a mi lado, tenerte a mi lado y nunca dejarte Eres mi corazón, mi único consuelo La única razón y lo que más quiero Eres mi corazón, mi único consuelo La única razón y lo que más quiero Y porque seguimos adelante, de Leite Sandino para ti Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me ames, que tú a mí me ames como yo te amo Quiero que tú a mí me quieras, que tú a mí me quieras como yo te quiero Quiero que tú a mí me ames, que tú a mí me ames como yo te amo Quiero escuchar de tus labios aquellas palabras que digan te quiero Quiero tenerte a mi lado, tenerte a mi lado y nunca dejarte Quiero escuchar de tus labios aquellas palabras que dejan te quiero Quiero tenerte a mi lado, tenerte a mi lado y nunca dejarte Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Báilalo, báilalo, Cristian Castillo y Jorge Castillo en Santo Domingo Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Eres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Chomance Estudio y Carioca Producciones Chomance Estudio y Carioca Producciones Yres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero Yres mi corazón, mi único consuelo, la única razón y lo que más quiero